Buenos días con todos y todas. Quiero primero agradecer a la Alianza del Pacífico y Canadá por este tercer foro y sobre todo por poner en la agenda pública de nuestros países la importancia de la formación técnica y laboral desde una mirada intersectorial, que es muy importante para nosotros. Como país del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, actualmente estamos diseñando e impulsando rutas para la empleabilidad y que estas rutas para la empleabilidad tienen como fin último reconocer el enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida y que promuevan que la ciudadanía, las personas, fortalezcan y desarrollen sus competencias, ya sea a través de la capacitación o también a través del reconocimiento de las competencias que estas personas, que estos ciudadanos han ido adquiriendo durante su trayectoria laboral. En el Perú, ¿no? Estamos también en un proceso del diseño de un marco nacional de cualificaciones. Sabemos que muchos países lo tienen con muchísimo esfuerzo, algunos lo han implementado, otros les ha costado implementar, pero sin embargo, como país todavía tenemos nosotros esta deuda, ¿no? Y es por eso que lo estamos trabajando, además, desde distintos sectores también de otros ministerios, ¿no? Y este marco de cualificaciones, pues, lo estamos trabajando a partir de cinco niveles de competencias laborales que hemos definido como sector y además que hemos tenido también en cuenta las recomendaciones de la OIT para la región, ¿no? No obstante, estamos también centrando en nuestros esfuerzos en promover capacitación y certificación en los niveles de competencias 1, 2 y 3. Para esta presentación me quiero centrar sobre todo en esta segunda vía, ¿no? Que corresponde a la certificación de competencias adquiridas por las personas durante su trayectoria en el mundo de trabajo. Voy a empezar, además, tratando de responder, ¿no? ¿Qué es la certificación de competencias laborales para nuestro país, ¿no? Y por qué es sumamente importante promoverlas? Teniendo en cuenta, ¿no? Que el Perú, el 63% de las personas ocupadas presentan un nivel de instrucción igual o menor al nivel de secundaria. Es decir, que no han accedido a la educación superior, que no han terminado a la secundaria formal. Entendemos que en esta fase, entendemos que la certificación de competencia no solo es un instrumento que debe reconocer formalmente los conocimientos, las habilidades, las actitudes que una persona posee para desarrollar un trabajo de manera eficiente, ¿no? Y de mucha calidad. Sino que también debe revalorizar al trabajador, ¿no? Ya que este proceso de certificación de competencias visibiliza las competencias adquiridas de estas personas mediante su trabajo. Y esta experiencia de la certificación de competencias laborales influye no solo en la mejora de su empleabilidad, sino sobre todo en la mejora de su autoestima, de su seguridad. Y en muchos casos, a estas personas les motiva a seguir capacitándose para obtener mejores puestos de trabajo también. Entonces, toda la certificación de competencias laborales no solamente es una experiencia técnica, sino también es una experiencia de vida, de valores, ¿no? De que las personas sienten posiblemente que el Estado los está reconociendo y los estamos reconociendo porque son personas que ya han tenido competencias. Además, reconocemos que la certificación de competencias laborales para estas personas es el punto de partida, el punto inicial para empezar a transitar entre la vía, la vía de capacitación, de certificación, ¿no? Para que los ciudadanos tengan mayores posibilidades de obtener mejores puestos de trabajo y aumentar definitivamente sus ingresos también. Por ello, es clave que este proceso de certificación de competencias esté vinculado, que haya un hermanamiento con el marco nacional de cualificaciones que estamos impulsando desde nuestro país. Y que, como decía, estamos también en proceso de construcción. A partir de esta experiencia que hemos, que estoy contando ahora, ¿no? Vemos que es fundamental que no solo el proceso de construcción de los perfiles ocupacionales, ya, que es parte del proceso, se habla desde una lógica tripartita. Y cuando hablo de tripartita, estamos hablando de esos perfiles que tienen que trabajar con el Estado, con la academia y también con las empresas, sino que también se trabaje conjuntamente en la generación de incentivos para que esta certificación de competencias tenga mayor impulso en el país, ¿no? Y de esta manera, para nosotros es importante porque también, a partir de esta experiencia, nosotros estamos también alimentando a un objetivo que nosotros estamos promoviendo, ya, un objetivo, además de la política del plan de competitividad y de productividad del país, ¿no? En cual consiste que la certificación de competencias tiene que fortalecer el capital humano de las personas. Respecto a los avances que tenemos, ¿no? Aquí les quiero mostrar algunas cifras en los últimos 10 años que tenemos como país, ¿no? Hemos certificado a más de 33, a más de 33 mil personas, el 73% del total de personas certificadas están concentradas en los sectores de alojamiento, manufactura, agricultura, ganadería y agricultura y construcción. Además, también contamos, como vemos en esta diapositiva, con más de 147 perfiles ocupacionales, los cuales están asociados a más de 400 puestos de trabajo y que estos, y que todos estos perfiles, estos puestos de trabajo están asociados también a 17 sectores productivos. También tenemos 46 centros de certificación y tenemos más de 700 evaluadores acreditados por el Ministerio de Trabajo. Actualmente continuamos nosotros impulsando la certificación de competencia y también hemos definido unas prioridades, ¿no? Y sobre todo quiero acá enmarcarme en estas cinco prioridades. Primero, que como país tenemos que seguir trabajando en la aprobación, ¿no? Del marco nacional de cualificaciones. Luego también es importante homologar ya cinco perfiles que tenemos en construcción y cinco perfiles en turismo también con países de alianza del Pacífico, ¿no? Esta homologación va a permitir la movilidad laboral de los trabajadores de estos dos sectores en nuestros países hermanos de Chile, Colombia, México y Perú. Una tercera prioridad también es que es importante que implementemos la capacitación para el cierre de brechas a las personas que por alguna razón no lograron certificarse. Y es que es importante que la certificación de competencia vaya de la mano también con la capacitación. Es decir, que capacitemos a estas personas que no lograron certificarse porque lo que nosotros queremos es que estas personas se certifiquen para que justamente se sientan motivadas y para que puedan migrar del mundo laboral al mundo formativo. Por otro lado, también es importante que podamos asegurar, ¿no? La continuidad de la certificación de competencias laborales mediante la utilización de la tecnología y mucho más aún en este contexto de la pandemia actual. Que no sabemos cuánto más va a durar y que las tecnologías han venido pues para que se forme parte de la vida de todos nosotros y si ya forma parte de nuestra vida tenemos que hacer que también las podamos utilizar para ese proceso de la certificación de competencia laboral. Y por otro lado, es importante difundir y promover la certificación de competencias laborales para incrementar la cobertura actual. He mencionado rápidamente la primera parte para poder comentarles ahora sobre dos buenas prácticas de la certificación de competencias laborales. La primera es sobre la certificación de competencias en Albañil, en instituciones dirigidas, además dirigidas a mujeres beneficiarias de un programa grande que tenemos nosotros que se llama Trabaja Perú. Un proyecto como este pues se hace de vital importancia para nuestro país, ¿no? Teniendo en cuenta que las brechas de género del Perú y de todos los países pues en el mundo del trabajo es notable, ¿no? Sobre todo en el sector de construcción donde en nuestro país las mujeres conforman solamente un 4%. Vamos a ver ahora rápidamente un video que dura unos minutos sobre la experiencia de Trabaja Perú. Trabaja Perú. Trabaja Perú Gracias por ver el video. 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 Y que es bien importante para nosotros ya también involucrar a las empresas, que tienen que ser aliados muy, 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 muy importantes para nosotros. Porque las empresas tienen que empezar a promover pues esta certificación de competencia, sobre todo para mejorar en sus trabajadores pues del sector, ¿no? Esta experiencia, ¿no? En este, ahora quiero mostrarles un pequeño video, ¿no? Donde también resume la experiencia que hemos tenido con el Ministerio de Vivienda. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.